Saludando al colectivo del Museo Bordel de Siloé, estamos a modo de aves, de los pajaritos, a los cuales Jaime le ha puesto la comida, ellos se van moviendo a medida que nos vamos acercando. Siloé Silito de YouTube, Siloé Silito de YouTube, Siloé Silito de YouTube en el Facebook, esta tarde, este 26 de octubre de 2024, estos pajaritos se van comiendo acá en el Carreteable de la Quebrada Aguarrus, hoy 26 de octubre de 2024. Así Jaime, más conocido como el calvo, alimenta pues a los pajaritos, qué hermosura de la naturaleza, en medio de esta cruz 16, la alimentación de las aves, acá en la montaña mágica de Siloé. Llegando más y más, empezando, aquí van llegando otros. Así se alimentan las torcazas, los canarios, en este Carreteable, uy, algo escucharon que se fueron, se acomodan en los árboles para pues otra vez llegar acá. Con un saludo para todo el colectivo del Museo Bordel de Siloé, con el hasta fuerza, fuerza.